La región sur de Ecuador alberga una asombrosa biodiversidad. El río Machángara fluye por este paraíso natural, custodiando un tesoro invaluable. Cientos de especies de flora y fauna que dependen de la salud de esta cuenca para sobrevivir. Sin embargo, la tala de bosques, la contaminación y la urbanización amenazan los ecosistemas del sur del Ecuador. Es vital tomar medidas de conservación para proteger este enclave de vida silvestre y asegurar un futuro sustentable. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara cumple 25 años, siendo un ejemplo internacional en la gestión integral del agua. En esta cuenca podemos observar usos para generación hidroeléctrica, agua potable, riego y la conservación de la biodiversidad. Afortunadamente, instituciones trabajan incansablemente junto a las comunidades locales para preservar la cuenca. Programas de reforestación, educación ambiental y desarrollo de actividades sustentables buscan equilibrar el bienestar humano y la conservación. En los ecosistemas altoandinos, donde la gente cree que no existe nada, en realidad existe una gran variedad de orquídeas. Por algo el Ecuador es denominado el país mundial de las orquídeas. Hoy, en homenaje a estos esfuerzos, damos la bienvenida a un nuevo híbrido de orquídea bautizada como Drácula Río Machángara. Creado en los laboratorios de ecuagénera mediante el cruce de Drácula Lotax y Drácula Gorgona. Como una forma de homenajear y destacar el valor de este hábitat único y un llamado a continuar uniendo fuerzas por su cuidado. La conservación de la biodiversidad en la cuenca del río Machángara ha sido posible a través de la coordinación interinstitucional que desarrolla el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara en estos 25 años. Únete tú también a la misión de preservar el río Machángara y asegurar un futuro sustentable para las generaciones venideras. ecuagénera, conservación en acción.